hola que tal gente de youtube le hace un nuevo video gente de este caso es la solución del señor díaz que todos que son el día de hoy de la liga portuguesa gente para empezar gente ya les digo yo que hagan este jugador háganlo vale va a valer en torno a las 45 mil monedas y por lo que piden porque pienso en la media 84 y tiene 4-4 le va a dar un ataque buen ritmo, ritmo brutal, tiro tiene buenos remates pero pues en volea se queda un poco corto, tiro largo y tal pase tal vez flojea un poquito el pase largo, pase corto bastante bien yo creo que a pesar de que salga como media izquierda yo creo que su mejor posición va a ser delantero centro de revulsivo balance le falta un poco pero lo demás está regular, buena compostura que es importante, buena fuerza yo creo que a este le podría maestro y para que le sube un poquito más el tiro, el pase y el dribbling y gente no pongo ningún jugador a compararlo con él porque que jugadores van a 45 mil monedas que tengan estas stats que sean media 90 gente, muy poco realmente está, osea prácticamente no vería ninguno en banda izquierda y menos que tengan links parecidos a esta carta o algo así así que yo les recomiendo mejor gente que lo hagan porque aparte su media no venta por 45 mil monedas osea si lo ocupan luego entregan otro CBC o algo así gente, créanme que va a estar más que merecido eso osea me refiero, les va a ser más barato hacerlo y entregar la media y se ahorran hasta monedas gente, prácticamente los jugadores de banda izquierda que podría ser un poco similar a este que yo podría decirles sería mané normal, que mané normal vale creo que 50 mil monedas por ahí pero prácticamente es todo gente, no hay muchos jugadores de banda izquierda por ese precio así que gente háganlo y pues vamos a ver la solución gente bueno gente aquí estamos ya con el Luis Díaz, vamos a ver la solución gente esta plantilla gente solo es una plantilla que les traigo vale 46 mil en Xbox y 46 mil 800 en Play osea prácticamente nada de diferencia Casillas en portería 2 mil en Xbox, 1 mil 900 en Play Onana 7 mil 500 en Xbox, 8 mil en Play luego Bartra, Bartra 3 mil 500 en Xbox, 3 mil 100 en Play Alviol, 2 mil 800 en Xbox, 2 mil 900 en Play Pablenka, 4 mil 100 en Xbox, 4 mil en Play William Carvalho, 2 mil 500 en Xbox, 2 mil 500 en Play Tadic, 3 mil 900 en Xbox, 4 mil 300 en Play Ascencio, 3 mil 800 en Xbox, 3 mil 500 en Play Fekir, 5 mil en Xbox, 5 mil 300 en Play Aspas, 9 mil 400 en Xbox, 9 mil 300 en Play y por último Paco Alcácer, 2 mil 100 en Xbox y 2 mil 200 en Play gente Y con esto completamos la plantilla gente Así que déjenme su like Comenten y suscribanse para si están viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme gente de Twitch que está aquí en la descripción Donde estáis en directos gente Y pues hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!